Hoy domingo 8 de febrero, la escuela de fútbol de Oleani, decidimos la visita de la escuela de fútbol de Carapégua. En dicha actividad se realizó pollada con adhesión y cantina. Los padres colaboraron para el comestible, también vino la escuela de fútbol de Mallorquín, también se disputó encuentros de fútbol femenino. Resultado de los encuentros, casi ganamos todos, también ganó 1 a 0 el equipo femenino de la escuela de fútbol. Mis responsables en el viaje son 6 jugadores de mi barrio, entre ellos figuras José Ignacio Florentín, Alcide Ramón Florentín, Cristian Rafael Bobadilla, Chavivera y Bebecho del Baño. El lujo, el lujo, el lujo. Montelán, ya no se cree. Nunca no pensé otra cosa. Siempre pensé que tenía que jugar. Dos azaíes y otra cosa sin la cama. Tenía 3 a 4 años. Él me decía que querías entrar en la tele. Florecóbetes y telemixi y blancos y negros, jopapelas partidos, humildes y esas. Jaca jatá, pero jajatá, pero jajapelotas, jajapotitas y mundos. Y que las cosas no aprendieron a beber, ojo, el lujo. No, a los cuchados, por eso. A los cuchados se lo hagan, y entonces la tarea me dice. ¿A los Ethereum? Sí, a los Ethereum. O si me dice que se me passa. Si es que no hacía la tarea, Entonces el castigo más doloroso es no jugar a la tarde en partida. Vamos a seguir la ayuda. Vámonos. Vamos. Dale. ¿Cómo se llama? ¿Dónde nos vamos? Ahora vamos en Tacuaro Sur. Ahí mi papá tiene su fábrica. De origen. De origen. De origen. De origen. De origen. Guaya. En fin. Vámonos. Cuál va el tío? Veamos allá. Vámonos. 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 Para los venden. Vámonos. En mis chapuciles. Vámonos. Vámonos. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Por acá las han verdaderamente crecido. De mi familia. De mi familia. por acá, porque hace seis veces la campaña y te dejaba algo bien, yo me ayudó a mí, yo recreía y estaba. Mejoró tu vida, digamos, en cuanto a lo económico, tu vida, su forma de vida, digamos, el que gustaste en primera. ¿Cambió tu vida? Y Levante, para decirte que cambió, cambió, no, porque sigo siendo el mismo, tampoco porque ahora estoy sacando un poquito más, no, es que me estoy llenando de lujo por ahí decirte. Me compré para mi auto para andar ya en colectivo, ya que tengo una hija, compré ya para mi terrenito. Es importante. Y ahora estoy viendo ya hacer para mi casita, ando a Flopka y debes ir a la isla, y debes ir a la isla. Y hoy, 10 de febrero de 2011, una sorpresa y felicidad para la familia. El futbolista José Ignacio Florentín quedó incorporado en el fútbol argentino, especialmente en el club gimnasia de Lima de la Plata, Buenos Aires. Actualmente estaba en Argentina, en Argentina, en el gimnasio de la Plata. ¿Cuánto fuiste? ¿Cuánto fuiste? A los 15 años me fui allí. Un grupo de señores me vio jugar, no me dijo que era un grupo de señores y me quedé, y ahí por suerte me quedé, y yo también tenía un grupo de señores de familia, y yo no tenía un grupo de señores de familia que se quedaba. Y yo tenía un grupo de señores de familia, ¿Coseo, cocio? Y yo dije, ¿qué es lo que tú me llamabieras? ¿Cómo has hecho el año después? Todo el día, ¿verdad? Un churrasco a cada una vez. ¡Hola, vaga! Es mi hermano. Es mi hermano. Viajamos en Asunción, siendo las tres horas, con Ramón y familia, para presenciar el partido de Guaraní y Olimpia, división reserva, donde juega José Ignacio Florentín. Resultado, ganó Guaraní tres goles a dos. Un gol convirtió a José Ignacio Florentín, nada más y nada menos, por el arquero internacional Diego Barreto. Nos pasa que algunas veces ya, bueno, ya cumplí 20, 21, y todos saben que lo no les gustan, no les gustan. Ni más, ni más jugan. Ni más, ni más jugando. Ni más jugando. ¿Vos estuviste en Ruyoño Intermedia? Ruyoño Intermedia un año, fue en el año 2018. ¿Y Ruyoño Intermedia Medio? J2U. Le gané J2U porque para decirte que de acá te vayas a jugar la Intermedia, obviamente es intermedital, pero J2U. Después volví a Guarani y me quedan seis meses de contrato. Y el profe me dijo que no me iba a tener en cuenta. También le estoy agradecido porque desde el principio fue sincero conmigo. Él no me dijo también que te voy a tener en cuenta y al final no, porque capaz cuando me diga que te voy a tener en cuenta, se me va a relajar a mi hijo. Pero cuando me dijo eso era, guapo, vende más serio. Me fui en casa, guapo, se nace en mi. ¿Se nace en mi? Se nace en mi hija, ahí con mi novia hablamos y ella también. En gran parte de... Más o menos cuando empezó en Guarani en el 2014 nos conocimos. Y hice todo lo que pasó, los entrenamientos, ayer antes de tarde y demás. En colectivo, caminando algunas veces cuando había para el pasaje y demás. Habilitado, Rodri, tira, tapó, agarrado. Cuando debutó, el primero que fui, cuando metió con Rasero, yo estuve ahí en el etapa. Solo yo estuve. ¿Viste? Lo mejor, cuando debutó, ya era lo mejor. Se jugaban de igual a la guayabin. Justo para sacarle provecho. Hola, soy el abuelo Fernando de José. ¿Qué se llama la tele mía? La feo chamba, el obre preferido. Ah, yo soy de la película, no sé qué decir. Ah, pero ahora se hace, no le han de libros. A mí no le han de libros. Como a mí me gusta leer y escribir en horas libres. Ahí tienen la agenda desde el año 2008. La escuela de fútbol de Oleani. Recibimos la visita de la escuela de fútbol de Carapégua. En dicha actividad se realizó pollada con adhesión y cantina. Los padres colaboraron para comestible. También vino la escuela de fútbol de Mallorquín. Mi responsable en el viaje son seis jugadores de mi barrio. Soy el responsable de ellos. Viajamos juntos. Desde el inicio de José Florentín tengo dos. Hola, abuela, muy buena. Cuando yo quiero crecer. Muy orgullosa de él. Por su perseverancia está ahora donde está. Yo le apoyo. Hoy, el 2 de septiembre del año 2021, José Ignacio Florentín Bobadilla cumplió uno de sus más grandes sueños de debutar en la selección paraguaya. Vistiendo la casaca número 23, razón por la cual nos reunimos toda la familia Florentín Bobadilla en la casa de sus padres para alentar a nuestro ídolo. 40 minutos de la segunda etapa, en quinto empato al 0 a 0, Ecuador y Paraguay. En este instante se produce la sustitución. El ingreso de José Florentín reemplazando a Richard Sánchez para que se dé el debut oficial del mediocampista de Guaraní, oriundo de la ciudad de Juan Eoleari. Goleador del campeonato de la altura del fútbol paraguayo. El mejor jugador en estos momentos del baloncí nacional. Y cumple de esta forma Florentín uno de sus sueños. Debutar oficialmente con la camiseta de la selección paraguaya de fútbol. Gracias por ver el video.